13 payasos del sur de Tamaulipas con distintas formas de ser Ingresan a una casa en donde tratarán de convivir por 24 horas Oye, ¿ya probaron la cochinada de bu? Las bromas cada vez son más intensas y algunos no soportan más Una cosa es ser payaso, otra cosa es divertirse Yo tengo un alto de tu nombre Comienzan a hacer sus grupitos La gente va a empezar a decir, es el hijo de Flacolín, no lo van a sacar, él va a ser el ganador Cuando yo vengo a enseñarles mi talento Es lo que yo le dije, ¿lo haces? ¿Para qué te llevas? Como el rival más pesado, yo digo, por el peso Y así nominar a los que consideran que quieren que no continúen en la casa Bueno, yo le doy dos puntos a... El primero sería este... Y le quiero dar otros dos puntos a... El otro punto se lo voy a dar a... a ver, quisiera bueno El día de hoy voy a nominar con dos puntos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Dos puntos? La casa de los payasos Una parodia muy bizarra ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.